Va a ser de Suárez, ¿no? Le va a pegar el salteño, va a venir con el tiro libre para la selección uruguaya. 31 con 20, tenemos del segundo tiempo el Manaos. Es del 9 el tiro libre. El hockey de Rapalini busca a Uruguay de pelota quieta. Le pegó Suárez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! El salteño Luis Suárez. Descuenta para el equipo de Tavares el Manaos. Brasil ahora gana 3 a 1 frente a la selección uruguaya. Salto presente, Suárez el gol. Lo pidió, la acomodó. La gracia de Joke faltaba alguien más en la barrera. El animal le preguntó al arquero si eran solo tres. Tenía firmeza en pegarle. Se corre y se agacha a Cáceres. La pelota va abajo, bien dirigida. Una reacción que disimula lo que futbolísticamente se ha dado. Diferencia entre uno y otro.